¿Cómo es eso? Cara de... Tengo cara de... Yo creo que de ahí lo ya empieza todo. Como un día te despertás, te haces una selfie, ¿verdad? Te haces una selfie, miras tu selfie y decís, epa, epa. No, piraña, no puedo decir eso. Él dijo gay, ¿verdad? Pero miró y dijo, epa, tengo cara de gay. Y no solamente contento, él mismo con la pregunta le hizo a todos sus seguidores. Por favor, Sebastián, contanos toda esta historia. Sí, Marco, la saga despertó el debate entre sus seguidores porque, obviamente, ellos no fueron ajenos a la pregunta que le hizo la saga. Que se tomó una foto y puso a disposición de la gente la respuesta de esta siguiente pregunta. Ahí está la fotito. Y dice Marco, la saga. Ah, no. Ah, no. Dice, una pregunta. ¿Tengo cara de gay? Preguntó la saga en Instagram. Raro, ¿verdad? Pero es la pregunta que él se hace. Dice en un comentario. Le contestó la gente. Sí, obvio. Dice, no es luego la cara o rostro que lo va a delatar. Su inseguridad lo pone en dudas. Un buen análisis es que hace este. Pero vamos a seguir leyendo. Después dice acá, librada. La respuesta es obligatoria. Se nota a leguas, querido. O sea, que sí, según esta, esta chica según sí, entonces. Así empezó Ricky Martin. Dice Alberto Chori. Así empezó Ricky Martin. Solo le falta la capa y la espada. Dice Blas Rejala. Otro dice Oreco Paité, pero Viento Sur le dicen acá. ¿Viento Sur? Sí. Fernando más conciso dice Doble Chip. O sea, es V. Ah, sí, ese sí. Tiene cara de V. Sí, MP7 le dicen los perros. Sí, tiene cara de V. Y muro. A ver, Cristian dice, y con lo mujerín que sos, pintás muy bien. Y Celedonia dice, más claro que agua. Hasta ahora nadie le dijo que nadie le dijo. No, 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 bastante. La gente dijo que básicamente tiene cara de gay. Espera un poco. Eso fue un poco en el feed. No, 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 fue la historia. Bueno, atención compañero, porque me parece muy fuerte lo que hizo Marco Lazada. No sabe qué hacer. Y no por el hecho de preguntarse si tiene o no, si es gay, no es gay, ¿verdad? Mucho más allá de eso. O sea, cómo es que vos te despertás un día, ¿verdad? Te sacás una selfie. Y mirás la foto y, ¡epa mío, poco! Porque a él mismo le tuvo que haber generado esa impresión al ver su propia selfie. Yo creo que fue el temido. Porque, ¿por qué te preguntas vos, parezco gay o tengo cara de gay? O de por ahí alguien le habrá dicho, che, tiene una cara de gay impresionante o qué sé yo. Por eso es que él se sacó la selfie y dejó a criterio de sus seguidores. Sebastián leía recién los comentarios. Todos de ellos coincidían. Todos decían que sí tiene cara. Uno es lo que le dijo doble chip. Y bueno, pero... Que sería bi. Ah, que sería bi. O sea, que no tiene cara de gay y que tiene cara de gay. Lo que pasa es que él está induciendo ya a esa respuesta. Él alza una foto con ese teñido de cantante de K-pop, ¿no? Ah, cierto. Entonces ya él es como que está induciendo. No ofenda a los cantantes de K-pop. Bueno, pero él tiene ese look. Vamos a suponer que es un look de K-pop, pero de K-pop, pero medio de bajo presupuesto, digamos. Que tipo, hasta ahí llegó. Este es K-pop. No es K-pop, ¿verdad? ¿Qué iba a decir, Nati? ¿Te escuchó? Pero bueno. No, que yo creo que abusó también con el filtro. ¿Ah, quién es filtro de esa foto? Sí, se blanqueó un poco la piel de paso. Yo que uso filtro, sé de filtros, ¿entendés? Claro, está bien. Y sé de la edición y todas esas cosas. Y no será nomás, Nati, viste que él se está haciendo tratamientos tipo Tito. ¿Cómo se llama? Limpieza de cutis y compañía. Limpieza de cutis. Y no será que está dando frutos nomás de eso, Nati, o de filtros. No, no, yo creo que realmente él quiso atraer a personas gay en sus redes sociales. Por eso capaz también preguntó. O tiene muchos levantes, entonces como que se hace la pregunta. Pero mira que esto no es nuevo en Marcos Lazaga. ¿Qué? El tema este de gay o no gay. Para mí no es nuevo. ¿Cuántas veces ya salió que sigue a páginas de trans? De trans, ¿cierto? O sea, tipo, ¿para mí? Sí, pero él dijo que tiene amigos nomás. La verdad que es uno de todos amigos gay que le respetan muchísimo. Nunca pasó, amigos. India, ¿cuál es tu observación? Tiene cara de... Poneme un poco director, por favor, te pido. Y le voy a preguntar acá a uno de mis compañeros. ¿Verdad? Porque en serio vamos a hacer el ejercicio. Ya que el propio Marcos Lazaga se hizo brushing, parece, ¿verdad? Parece ser, sí, con volumen. Bueno, a ver, vamos a arrancar con último le deja a India porque ella está impactada. Mucho está India. Peinado pan dulce. ¿Tiene o no tiene cara de gay Marcos Lazaga? En esa foto. Y la verdad, no sabría decirte cuál es una cara de gay o cuál no es una cara de gay. No, no conoce, no he identificado. Bueno, y mirando así, ponele que no le conoce y ve esta foto, ¿vas a querer salir a parrear con él, a que pase algo o llevarle a la pelu? No, 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 seguro le voy a llevar a la peluquería. Bueno, y creo que ya respondiste la pregunta. Sebastián Rodríguez, para vos, ¿tiene o no cara de gay Marcos Lazaga? No, no sé, no tengo idea. Yo lo que le digo a Lazaga es que sea lo que sea, que sea feliz. Claro. O sea, Lazaga. Sé feliz, tranquilo. Qué típico mensaje, pero está bien, Sebastián. Sí, tranquilo, Lazaga. Claro, porque cuando una persona hace ese tipo de preguntas, lo único que le quería decir es, sé feliz. Sé feliz, Lazaga. No, no le hagas caso. Te miras al espejo y aceptate y ya está, Lazaga. ¿Todo lo reprimido te pide salir? Sí, no sé, no sé si está reprimido ahora, pero sé feliz, sé feliz, la saga. Bueno, y el mismo planteamiento, Nati. No sabes si tiene o no cara, pero cuando le ves, ¿querés salir a farrear con él o le querés contar tus cositas así, se cree toda mía? O da mía. No sé, no sé, no sé, no sé. No te genera nada. Pobre la saga, no, no, no. Bueno. No quiero, no sé por qué estará pasando la saga. Sí. No quiero así. ¿Juan Manuel? Yo creo que la saga ya no sabe más qué hacer, ¿verdad? El famoso, no hay, no hay P, Pob, que dé calce, ¿verdad? Dios mío, Juan Manuel. No sé, es que ya no... ¿Vos sí qué haces para llamar la atención nomás de todo? Y para mí, ¿qué piensas que hacía su análisis en la calle del Neto? Cuidado, qué chiquito, ¿verdad? Cuidado, chiquito. Después, este, una vez se peleó con un policía de tránsito. Cierto. Ahora se pregunta si tiene cara de gay, no sé. ¿Vos sí que todo es así tipo para ir superándose el mismo nomás? Para mí es que él ya no tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo libre y no sabe qué carajo hacer. Bueno, India, Guarani, ahora sí, mira que mucho tiempo te dimos para analizar esto. Lo que... ¿Qué te parece? ¿Qué tiene de malo tener cara de gay? No, que no dice lo que esté bien o mal, solo que se pregunta si es que tiene cara de gay. ¿A vos te parece que tenga cara de gay? Es que... ¿Cuál es lo que es la cara de gay? Sé sincera, India. No puedo, por favor. No puedo ser sincera. Pero a ver, chico, pero... No quiero ser mala onda. No, pero ¿y por qué va a ser mala onda si él se preguntó eso? ¿Va a ser sí o no? No, es que no es lo ser mala onda porque ser gay no es nada malo, inclusive como dijo Seba, que sea feliz, que salga, que sea él mismo. Porque generalmente cuando vos tenés repetitivos problemas con las mujeres, muchas veces y en muchos casos hay una homosexualidad repetida debajo. Cierto. Entonces, no sé si en el caso de la saga estoy hablando de... No, claro, de casos. De casos, ¿no? Y me parece muy raro que haga este posteo porque generalmente cuando vos ya estás muy seguro de tu sexualidad y es muy cierto lo que dijo el primer posteo, o sea, no, es tu cara, es la inseguridad que estás mostrando. Cierto, porque yo conozco a muchos hombres divinos que son así, ay, súper, súper, no sé si llamarles hombres, entre comillas, pero no les gustan las mujeres, por ejemplo. O sea, que realmente no podés saber por su cara si es o no es. Creo que eso no se define. Lo que pasa es que, como dicen, ¿cuál es la característica de la cara de gay? O sea, vos podés ser gay, pero podés no tener cara de gay también. O sea, ¿por qué lo que...? No, es una facción física. Lo que pasa es que no sabemos. La pose. Porque una cosa es... Quédate, director. Una cosa puede... Sebastián se está riendo. Y otra cosa puede... Lo que decís. O no sé, o sea, medio que te quebrás un poco. ¿Cómo que mirás un poco? O sea, no... Claro, pero ¿cómo es? Claro, pero ¿cómo es la cara? Sí. Pero ¿cómo es la cara? Eso le digo, ¿cuál es lo que son las características de una facción, por ejemplo? No, pues la pose por ahí. Claro, yo por ahí entiendo. Mucho, por ejemplo, por ejemplo, pico de pato. Claro, yo entiendo. Yo me saco una selfie así, y hace así, ¿y qué van a decir de mí? Ojo que sí. Generalmente se dice cuando un varón tiene por ahí un rostro fino, ¿no? Se suele decir cuando un varón tiene un rostro medio fino, también se dice cara de gay. O que tiene facciones medio femeninas, medio femenina, también se dice. Ahora, ojo que puede ser que la saga, este es un primer paso que dice, tengo cara de gay, y a los dos días va a decir, gente, soy gay. Y sí, es que no hay que tener de malo. ¿Qué? Está probado. No, yo digo, por ahí en la previa, por ahí en la previa. Está bueno, ¿verdad? Porque como dice eso. Va a decir que está calentando motores. Claro. Lo que pasa es que ¿sabes lo que va a pasar después? ¿Qué va a pasar? De que él se va a enojar con nosotros, por este posteo nos va a atacar, nos va a decir todas las guasadas más grandes del mundo, porque él no es gay, ¿verdad? O sea, hacete cargo en más de este posteo de la asada, por favor, te lo pido. Sí, porque él se preguntó, nos amanecimos nosotros preguntándonos si él es gay. Claro, claro. Él amaneció y dijo, yo soy gay. Yo creo que... Tengo cara de gay que es diferente. Yo creo que la saga hubiese preguntado, ¿tengo cara de hombre o de gay? Dios mío, Nati. Bueno, pero parece hombre gay. No, 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 pero no necesariamente preguntar de gay. Acá me dicen, me dicen acá. ¿Quién te escribió? No, no, voy a decir a alguien que está viendo el programa. Ah, ok. Todos le conocemos, dice, la saga no tiene cara de gay, tiene cara de uja. ¿Qué? ¿Qué es eso? Así me dijeron. Yo no entiendo. De uja. Sí. O sea, de... De u uja. Ah, de gay uja, entonces. Sí. Bueno, perdón la expresión, pero es que le escribieron a Sebastián. Entonces, para esta persona que está viendo el programa, es importante también ustedes en casa que saquen sus conclusiones. Y ya, obviamente, después, Lugi Segurante va a subir esto en la cuenta de Tele Show. Ustedes pueden responder también. ¿Les parece o no que Marco la Saga tenga o no cara de gay? A Sebastián Mármelo le dijeron que tiene cara de... que le gustan los caras gays. Comer. Siendo diplomáticamente correcto. Hay que preguntarle... Correcto. Hay que preguntarle a Regimar que... A Regimar que hay que preguntarle. Segurito va a opinar. ¿Cómo es la cara de gay? Segurito va a poder opinar también, Regimar. ¿Qué es lo que va a decir? Pasa que ese uja es otra raza otra vez. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Diferente otra vez? Claro, porque él no es, él come nomás. Ah, entonces no es. Y de eso es lo que tiene cara, dice. Ah, o sea que él hace, pero él no es. Sí, él lo recibe. Ah, ya que es un pensamiento bastante típico acá. Yo no soy. Solamente colabora un poco, pero yo no soy. No. La verdad que es muy típico también. Pero bueno, ojalá, Marco, hayamos ayudado en esta gran incógnita que tenía, ¿verdad? La cual preguntaste en tus redes sociales. Como dice Inde, no te vas a enojar con nosotros, porque simplemente quisimos ayudar a responder la propia pregunta que te hiciste. Así que, bueno, todo bien, ¿verdad? Yo creo que Marco Lazaga es muy churro. Eso yo creo que nadie puede discutir. En esa foto al menos salió muy lindo la piel así, blanquita, perfecta. Entonces yo creo que se está cuidando mucho Marco Lazaga y eso es lo que importa. Ahora, yo creo que esta pregunta la puedo hacer a su amigo del Piqui, vamos a ver qué le responde. Bueno.